El microscopio se define como un instrumento que permite ver objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Un microscopio, para ser considerado como tal, debe tener como mínimo dos lentes. El microscopio óptico compuesto tiene tres tipos de componentes. Una fuente de iluminación, lentes, elementos estructurales y mecánicos. A continuación, realizaremos la descripción de las partes del microscopio de abajo a arriba. El primer elemento es la base o pie. La base es un elemento de soporte, con forma de peana y peso suficiente como para evitar que el instrumento pierda estabilidad y caiga. El brazo o columna es otro elemento estructural del microscopio. Se encuentra junto a la base y soporta otros elementos importantes del microscopio. El brazo nos permite agarrar el microscopio de manera segura para su transporte. En el brazo del microscopio se encuentra la platina. La platina es la superficie sobre la que se colocará la preparación que queremos observar. ¿Y en qué consiste la preparación que vamos a observar al microscopio? La preparación incluye a su vez tres elementos. El portaobjetos, o simplemente porta, es una pieza rectangular de vidrio con un espesor de un milímetro, sobre la cual se deposita la muestra. La muestra es el material biológico que queremos observar. Suele ser un corte histológico, aunque también podemos observar células libres u otros objetos. El cubreobjetos, o de manera abreviada cubre, es una pieza rectangular de vidrio con un grosor muy fino de unas 150 micras. Se deposita sobre la muestra, cubriéndola y preservándola de los agentes externos que podrían deteriorarla. Para colocar la preparación en la platina y que quede sujeta, hacemos uso de las pinzas. Al cerrar las pinzas, la preparación queda fija sobre el plano de platina. El carro es la pieza metálica que sostiene la preparación. Como indica su nombre, el carro sirve para desplazar la preparación. A un lado del microscopio se encuentran los dos tornillos de desplazamiento del carro, que mueven el carro en dos direcciones, de atrás hacia adelante y hacia los dos lados. De este modo, permiten colocar la preparación en la posición deseada. La platina está provista de una regla con nonius en los ejes X e Y, que permite determinar con precisión de 100 micras las coordenadas de puntos de interés en la muestra, para localizarlos fácilmente en posteriores observaciones. En los laterales del microscopio se encuentran los tornillos de enfoque. Estos tornillos sirven para desplazar la platina en vertical, hacia arriba y hacia abajo. Con este movimiento se consigue enfocar la muestra. Los dos tornillos son concentrados. El tornillo exterior es el macrométrico. El macrométrico permite desplazamientos grandes de la platina y, por tanto, de la muestra. El tornillo micrométrico es el concéntrico interior al macrométrico y sirve para llevar a cabo desplazamientos leves de la platina, por lo que se utiliza para conseguir enfocar la muestra con gran precisión. Fijémonos de nuevo en la base. En ella se encuentra un elemento de gran importancia, la fuente de iluminación. Tras encender el interruptor y regular su intensidad, la luz blanca se proyecta en vertical hacia arriba, incidiendo en la lente condensadora. No obstante, antes de llegar a la lente condensadora, la luz debe atravesar dos elementos. El primero es el filtro de luz. El filtro absorbe el exceso de radiación de determinados colores y mejora el aspecto de la imagen proyecta. Justo antes de la lente condensadora encontramos el diafragma. El diafragma o iris es el instrumento encargado de regular la cantidad de luz que incide en la muestra. Está formado por una serie de placas de plástico planas superpuestas. Gracias a una pestaña, el diafragma se abre y se cierra de forma circular, permitiendo el control de la entrada de la luz. La lente condensadora es la primera de las tres lentes de un microscopio óptico convencional. La lente condensadora no produce aumentos sobre la imagen. Su función es condensar la luz recibida y proyectarla a través de la muestra. La imagen llega entonces a la segunda lente o lente objetivo. El microscopio tiene diversas lentes objetivo. Cada lente está incluida en una cámara oscura de forma cilíndrica llamada tubo. Todas ellas están incluidas en una pieza del microscopio llamada revólver. El revólver es rotatorio y permite así cambiar de lente objetivo de manera manual. La primera lente objetivo, la que tiene el tubo más corto, es la lente de cuatro aumentos en el tamaño de la imagen. La segunda lente objetivo, de tubo más largo que la anterior, es la de diez aumentos. La tercera lente objetivo produce cuarenta aumentos. Y la última produce cien. Para que la imagen de la muestra sea visible por el observador, la lente objetivo elegida debe estar alineada con la lente condensadora. La tercera lente objetivo, de tubo más corto, El último elemento estructural del microscopio es el cabezal. El cabezal consta de una o dos lentes oculares, en función de si el microscopio es monocular o binocular. Las lentes oculares, acopladas a sus tubos, se pueden desplazar lateralmente, de manera que se adaptan a la distancia interocular del observador. Cada lente ocular produce 10 aumentos.